En el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer se colocaron vallas metálicas alrededor de Palacio Nacional de Bellas Artes, bajo la justificación de evitar que se maltraten estos lugares. De Ana Paola, la cantante mexicana se sumó a otras voces de famosas que criticaron la colocación de vallas. A través de su cuenta de Instagram, la cantante realizó algunos posts en torno a la celebración del Día Internacional de la Mujer. En su primer post, se sumó a las voces de otras famosas que ven la colocación de vallas en Palacio Nacional como un distanciamiento a las peticiones de las mujeres en el Día Internacional de la Mujer. En la imagen que compartió se puede leer la frase, te presento un país donde claramente les importa más la seguridad de un monumento que la de una mujer. La publicación toma la imagen del fotógrafo Daniel Ojeda que muestra una toma aérea de Palacio Nacional rodeado por vallas metálicas ante la marcha del Día Internacional de la Mujer. Dana Paola también compartió una imagen en donde se promueve una campaña pacifista para manifestarse en contra de la violencia de género este 8 de marzo. En su tercer post, la actriz y cantante compartió una imagen en donde se deja claro que las vallas que han colocado no son suficientes para poder visibilizar todos los feminicidios del país. Queridos gobiernos federal y local, donde puedo solicitar más vallas, porque no nos van a alcanzar para tantos nombres, es el mensaje que se lee en la imagen. Dana Paola se ha lanzado como una defensora de los derechos de las mujeres. En su último álbum, Knockout, la cantante ha señalado que es una invitación para que las mujeres no se queden calladas, en especial su tema Calla tú, que se ha convertido en un himno de lucha feminista.